Hola, ¿qué tal amigos? Yo sé que estamos en modo mundial, que estamos en modo Brasil, Argentina, Francia, Portugal, España, bueno, en fin, Inglaterra, pero no puedo dejar pasar así tranquilamente lo que está pasando con los equipos de la ciudad de Cali. América, sale este, sale el otro, sale el otro, sale el otro, y veo que lo que llega es poco, que lo que llega no está como para que el hincha de la América hoy esté soñando, lógicamente estaría en el proceso de contrataciones, quiero entenderlo, pero se está yendo Sierra, se está yendo Marlon Torres, se acaba de ir Graterol, se está yendo Juan David Pérez, que para mí no tuvo un rendimiento malo, pero se está yendo, se acaba de ir Giraldo, se van jugadores con los que podía tenerse una base, pero tampoco se pueden detener si se quieren ir, si se quieren ir, pues lógicamente América los deja partir, pero lo que está llegando tiene que estar a la altura para que América el próximo año, ya que tuvo un año terrible, tuvo un año tremendamente malo el cuadro escarlato, donde no consiguió al final nada, lo que se viene tiene que ser que por lo menos el hincha de la América sienta que el próximo año se va a por algo, se va a por algo, y no podemos siempre estar pensando que es que América va a traer barato y le va a funcionar, hay momentos donde América no va a traer barato, de hecho cuando trajo algo de nivel, o algo no, trajo nivel, quedó campeón con Guimaraes, entonces América debe apostar a sostener un equipo de alto nivel, si necesita las camisetas de fútbol colombiano originales acá en los Estados Unidos, escríbame que tengo un amigo que le hace llegar a su casa, en cualquier lugar de los Estados Unidos, las camisetas del fútbol profesional colombiano originales, bueno, entonces ahí quedó yo inquieto, quedó inquieto con el cuadro escarlata, porque no veo aún nada que deje tranquilo al hincha de la América, y peor al otro lado, Deportivo Cali siguen los jugadores en cese de actividades, así se degusten muchos, así se enojen conmigo, y esperemos que le armen a Jorge Luis Pinto una nómina sin plata, que por lo menos dé la pelea, porque también tuvo el Deportivo Cali otro baño terrible, el 2023 debe ser el año de la reivindicación para el hincha del Cali de la América, vamos a ver, pero hoy me preocupa mucho el fútbol colombiano, el fútbol Vallecaucano, me inquieta muchísimo el fútbol Vallecaucano, aquí, en el Downtown de Miami, está Amerenvíos, la mejor empresa de envío de carga, paquete, lo que necesitas para Colombia, Venezuela y Centroamérica, Amerenvíos, ahí está Pipe, pana mío, además hincha del América, Amerenvíos en el Downtown de Miami, ya le voy a dar el teléfono a Amerenvíos, escríbame que son totalmente recomendados, pilas con América, pilas con el Deportivo Cali, estamos en modo mundial, pero muy preocupado con ambos equipos, que tengan una feliz tarde, bueno, un feliz día, me enredé, y en la tarde vamos a hablar de lo que pasó en el mundial, vale, un abrazo para todos.